Señor candidato, Manu, el mascota, dígame usted, ¿cuál es la relación de amistad que tiene con el narcofiscal? Tenemos amigos y los amigos nos hacen esos favores de no descubrir estas cosas de ser nuestros amigos. Y amigos, tenemos mucho, yo todos los días, voy casa por casa, calle por calle, reparto tortas, tinanjos, monederos o algo de fierro viejo que vendan. Reparto muchas cosas para el bien de las familias, muchos enemigos del progreso van a tratar de echar atrás nuestras reformas. Esas reformas que parecen que solo nos benefician a algunos, pero no, benefician a todos los del partido. Claro que sí, unidos con el presidente Enrique Peña Nieto.